Hola, muy buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes mi huertita. Bueno, debido al tiempo y a mi problema de nervio asiático, no la puedo atender muy bien, pero bueno, vamos haciendo lo que podemos. Les cuento. Acá tenemos caléndulas infaltables en las huertas. Hinojo. Me encanta el hinojo. Puse dos plantitas nada más porque no sabía, no sé muy bien en realidad cómo es el tema. Si les gusta la época y todo eso. Estos son zapallitos, perdón, repollitos de Bruselas. Está linda la planta. Está linda, linda. Y acá tenemos una cebollita. Las he mezclado este año. He puesto todo mezcladito. Estos palitos que ustedes ven acá se preguntarán para qué están. Bueno, les cuento. Me enteré por YouTube que es una manera de que los gatos no vengan a hacer sus cosas entre medio de nuestra huerta. Bueno, aquí les muestro. Tengo este apio para la sopita, para hacer los grillados. Ahí hay otra plantita. Acá coloqué unas lechuguitas. Por acá tengo más lechuguitas. Repollitos puse, pero como para hacer y envasarlos para todo el año. Acá tenemos la zanahoria, cebolla, las lechuguitas más grandes y acá la acompaña una más pequeñita. Fui plantando en distintas épocas, como fui aprendiendo con los chicos de YouTube. Así no nos van faltando. La lechuguita morada. Y vamos a pasar para el lado de las betarragas o remolachas, como le decimos en Argentina. Están lindas. Están lindas, lindas. No sé si se puede ver bien porque hoy el sol me está jugando en contra. Bueno, acá puse un pensamiento. No he podido salir mucho a comprar florcitas, pero bueno, estas son las del año pasado. Y ahora los llevo a la casita de las habas. Fíjense en cómo están las plantitas. Las flores se están poniendo medio, como medio feitas. Yo es la primera vez que siembro habas. Así que no sé muy bien cómo es el tema. Las plantas se las ve sanas. Pero lo que me llama la atención son las florcitas. Ahí hay una... No sé si se ve una abejita trabajando, polinizando. Y ahora les muestro esta radicheta gigante, que es del año pasado. Quedó del año pasado y quise ver qué pasaba. Miren lo que acabo de ver ahora. A ver si se aprecia. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Rabanitos. Ya están a punto. De rabanitos tengo todo esto, miren. También, gracias por los chicos de YouTube. Aprendí que yo no sabía. Yo siempre los comía, los rabanitos en ensalada. Y los chicos me han enseñado que se pueden comer al horno y que son muy, muy ricos. Miren, están preciosos. Están preciosos, preciosos. Miren qué hojasas. Las hojas les cuento que también las como en ensalada, ¿eh? Y por acá hay cebollitas que están viniendo a todo vapor. Por acá atrás también hay otras caléndulas. Un recorrido rápido. Y medio desespero el hijo, pero bueno. Y acá había puesto acelga. Pero saben que el nervio ciático no me permitió cuidarlas como correspondía. Voy a ver si hoy me pongo a arreglar esta camita de acelgas. Porque se me hizo difícil arreglar bien la tierra para que puedan crecer mejor. Pero bueno, esto les quería mostrar. Yo sé que no es mucho. Pero saben cómo disfruto cuando vengo y puedo comer algo de mi propia tierra. Y ahora hay... Miren, miren, esta caléndula está por florecer ya. A ver si acá está. Ahí está el pinbollito. Está por florecer. Preciosa. Bueno, como les estaba diciendo, es hermoso poder consumir lo que uno cosecha sin pesticidas. Este y sembrado y cuidado con todo el amor. Ojalá se entusiasme el que no lo hace y lo ponga en práctica porque es muy, muy lindo. Se disfruta muchísimo. Muchísimo. Acá se ve mejor. El hinojo. Algunos la dicen finucho también, ¿eh? Miren qué preciosa que está la plantita. Parece una planta de jardín realmente. Les voy a mostrar. Por acá tengo más. Más repositos de Bruselas. Unos perejiles. Fíjense. Y acá... Más perejiles. Voy a tener perejil para frisar. Y este es el arco que yo mostré en un video donde lo tenía cubierto por zapallos calabaza. Ahora, fíjense. Ahora, fíjense. Tengo colgadas unas macetas con unos callares de bananitas. Ocenesio radicans, le dicen también. Y su ave protectora. Ella cuida las plantitas. Y de paso, les muestro. La esterlicia me regaló otra florcita aquí. Casi en la sombrita. Es preciosa. Bueno, con esta imagen me despido de ustedes deseándole una hermosa, hermosa semana. Y para los que estamos aquí en Argentina, un hermoso fin de semana. Hoy el sol está radiante. Radiante. A disfrutar. Muchísimas gracias por haber visto el video. No se olviden de ponerle un dedito. Así me entero si les gustó o no. Y si quieren comentar algo, me encantaría recibir un comentario de ustedes. Me despido hasta la próxima. Deseándoles lo mejor. Cuídense mucho.